Mismo eje pero más adelante. Saluda a la banda. Saludos, banda. Toma Lemus. Pero nomás grávalo, no lo tomes. Así para que sea bien conceptual. El techo. Entonces, sí, ¿no? Ya que tal vez con el lipos... Espírate. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Para가! ¡Suscríbete! ¡Estoy poniendo ar tends de ligar pocas blasas! Pero... Ah, pero ¿quién no?